7. La expareja está a punto de firmar los papeles. Desde hace ya tiempo, desde los medios se viene hablando sobre la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Sin embargo, ahora perece ser que ya hay fecha para la sentencia definitiva. 8. Por tal motivo, el ex-duque recibirá una importante y millonaria suma de dinero, una vez que los papeles estén firmados. Después de que negociaran los abogados de Cristina con los de Iñaki, parece ser que se llegó a un acuerdo respecto de los beneficios que a él se le deben garantizar por haber sido parte de la familia real, gracias a la hija de don Juan Carlos. 9. Todo indica que éste percibirá, además de una cifra millonaria, una mensualidad. 10. Según el periodista Juan Luis Galiacho dijo que Iñaki, quiere que todo lo que se le dé sea un dinero en A, es decir, que conste en un documento por escrito y privado, donde aparezca exactamente la cantidad que se le aporta para justificarla ante posibles investigaciones que pueda tener con Hacienda. 10. Respecto de esto, los encargados de cuidar el patrimonio de Cristina parecen entender que lo que él propone es una opción viable. La hija de la reina Sofía, Cristina, deberá pagarle a su futuro ex-esposo Iñaki Urdangarín 2 millones de euros, más una mensualidad de alrededor de 20.000 euros. 11. Y por último, se pudo saber que la fecha para firmar definitivamente los papeles de divorcio sería en el mes de junio. Mientras tanto, el ex-duque seguirá peleando por conservar los privilegios que tenía cuando era parte de la Casa Real Española. 11. ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.